Fue aplazado para el 25 de julio la audiencia de fondo contra los imputados por la muerte de Claudio Francisco Camaño Vélez, hijo del excombatiente Claudio Camaño. La medida fue adoptada por el cuarto tribunal colegiado del distrito por falta de testigos. Parientes de la víctima se quejaron del sistema de justicia en nuestro país, ya que a más de cinco años de este caso aún no se tiene una condena definitiva. Además denunciaron que el co-imputado Luis Confesor Martínez está siendo protegido. Hemos tenido que sufrir en carne viva la realidad del sistema de justicia de la República Dominicana y ver cómo, de hecho, ver cómo las víctimas, son doblemente víctimas, porque son víctimas los criminales, además son víctimas de un sistema de justicia completamente inhumano en el cual hay que literalmente salir a mendigar justicia. Un hecho, si queremos hacer una denuncia muy puntual sobre este hecho, y es que fíjense, esta persona que está aquí, ese Luis Confesor Martínez Zaria, miembro de la Policía Nacional, es uno de los co-imputados en el asesinato de mi hermano. Este individuo ha tenido todo tipo de protección y privilegio. Claudio Francisco Camaño Vélez murió de un disparo en la cabeza en momentos en que compartía con amigos en un colmadón en la sección municipal de Pizarrete, en Peravia, esto en marzo del año 2012.